Música Pues la verdad que sí, que la Navidad es lo típico ya por tradición, pero el niño también. Pues la verdad que sí, que sí se han notado un poquito las ventas, tanto en Navidad como ahora. Estamos vendiendo, pero siempre se nota un poquito, sí, un poquito. De todas formas, aquí le ha tocado algo de Navidad y dice, bueno, cámbiamelo con lo del niño. Y se lo cambio, pero bueno, estamos saliendo. Pues la verdad que sí, yo te digo la verdad, es que ni lo sé, ¿eh? Lo que toca en un décimo, pues la verdad que ni lo sé. Yo sé que toca más que en Navidad, pero no me pregunte. Por lo menos es uno de los sorteos con más premios del año. Es de los más premios que tiene, sí, la verdad que toca bastante, incluso más que Navidad, ¿eh? No, no, Navidad se compra más. Porque ya te digo que el niño suele ser cambio, pero Navidad se suele comprar bastante, bastante más. De todas formas, de Navidad estamos vendiendo desde junio. Y el niño, no, es que tenemos un par de semanas para vender. Claro, porque mientras está la Navidad la gente no compra en el niño. Pues tenemos nada, dos par de semanas, si acaso, que empiezan a comprar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!